Sí, sí, te explico un poquito. En realidad, todo este tiempo de pandemia, nosotros como dirigentes del NOA hemos intentado mantenernos con actividad, mantener en realidad a los chicos con actividad y hemos hecho diferentes cosas. Y esta última propuesta es hacer un torneo, un campeonato de habilidades a nivel NOA, donde están participando obviamente las ocho asociaciones del NOA, y se están concentrando todas las imágenes, los videos en la asociación tucumana, que ellos son los que manejan el Instagram de Iguanoa. Así que la invitación es para todas las edades infantiles, entre ocho y doce años, para grabar sus habilidades en pequeños videos cortitos. Estamos pidiendo la colaboración de los papás, o los hermanos mayores, para que graben a los chicos y puedan subirlos al Instagram. Bueno, hay un plazo. Sí, 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 también Vicky Sauce es una leona tucumana, nos hace una invitación también como para que haya una motivación en las niñas y los chicos, para que puedan grabar sus videitos de habilidades, que tiene que ser cortito, no demasiado largo, pero bueno, que se muestre inclusive la más pequeñita en lo que sea, en lo que sea conducción, un dribbling, alguna pelota aérea, ese tipo de cosas como para poder participar. La idea es participar y que haya muchos niños de todo el NOA ocupando este espacio para poder conocerse entre sí. Obviamente que hay premios, hay premios para los primeros y segundos puestos de toda la región, ¿no? Hola a todas las chicas y los chicos del NOA que juegan al hockey. Los quería invitar a participar del concurso de habilidades. Bueno, nada, anímense, anímense a hacer lo que saben, lo que aprenden, lo que aprendieron, y bueno, y algo distinto también que puede sumar un montón. Y sobre todo me parece algo súper divertido y bueno, que te puede mantener un poco enganchado al hockey en este tiempo que extrañamos tanto jugar. Bueno, les deseo muchísima suerte a todos, tienen tiempo hasta este viernes para participar, así que no se queden sin hacerlo, les mando un beso gigante.